Es estar vigilantes a que no se inician esos trabajos sin contar previamente con un resolutivo de la manifestación de impacto ambiental. En caso de que se iniciara o se tratara de hacer sin los permisos correspondientes, Profepa estamos obligados a actuar ahí y parar esa obra en virtud de no haber sido evaluados esos posibles daños que pudiera traer consigo el que se continuara con las obras de aquí del Este Malecón. Gracias.